hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha te vamos a hablar de las próximas eliminatorias rumbo a catar 2022 sí porque la semana que viene se inicia una triple jornada de clasificación que realmente después de estos partidos creo que la tabla de clasificación va a quedar bastante clara y hay algunos equipos que pueden verse fuera del próximo mundial así que es vital esta jornada de clasificación para algunos países entre ellos chile por eso en el día de la fecha vamos a hablar de la convocatoria del técnico uruguayo lazarte para la roja chilena recordemos que el próximo viernes 3 de septiembre se va a enfrentar a brasil así que también ese dato es muy importante y bueno te cuento que la convocatoria que ha hecho martín lazarte para esta triple jornada realmente llama la atención porque recordemos que anteriormente habían convocado a un jugador inglés chileno que es ben brereton y ahora convocan a un estadounidense chileno robbie robinson podríamos decir que la delantera chilena pasaría a ser anglosajona si coincidieran estos dos jugadores en el campo de juego robbie robinson y ben brereton quien lo diría y por eso bueno hay sorpresa en la prensa estadounidense si nos vamos al miami herald dice el delantero del inter de miami robbie robinson convocado por chile para los partidos de clasificación para el mundial el artículo del miami general dice robbie robinson el imponente joven delantero del inter miami que anotó en los dos últimos partidos fue invitado a unirse a la selección chilena para los próximos tres partidos de clasificación para la copa del mundo el padre de robinson es estadounidense su madre es de chile y él tiene doble nacionalidad él es nativo de carolina del sur creció viendo al equipo chileno con su madre y ha dicho que sería un honor representar al equipo de eeuu o chile martín lazarte ha mostrado interés en robinson durante toda la temporada y extendió una invitación para que él se una a la roja para los próximos tres partidos clasificatorios el 2 de septiembre contra brasil en santiago el 5 de septiembre contra ecuador en quito y el 9 de septiembre contra colombia en barranquilla se espera que robinson tome una decisión pronto según su agente mike senkosi una vez que juegue para otro equipo nacional no se le va a permitir jugar para el equipo de eeuu así que ese es un poco el temor de la prensa estadounidense ante lo que podría ser que pierdan a robbie robinson más adelante en la nota el miami herald habla en la nota algunos datos interesantes de este jugador como que fue la primera elección en el draft de la mls 2020 después de ganar el trofeo mac herman 2019 el mayor honor en el fútbol universitario mientras jugaba para clansom fue máximo goleador de la división 1 con 18 goles en 19 partidos wow son datos increíbles luchó durante su temporada de novato interrumpida por el kobe y se tomó una licencia personal para pasar tiempo con la familia en julio y agosto de 2020 pero en los últimos meses su evolución ha prosperado bastante con el nuevo entrenador phil neville y el director deportivo chris henderson el copropietario david beckham también ha ofrecido asesoramiento y apoyo al joven miren lo que dijo neville sobre él tenemos un gran talento en nuestras manos con robbie puede llegar tan lejos como quiera dependiendo de lo preparado que esté para trabajar y lo que desee neville también dijo después de la victoria por 3 a 1 sobre el toronto fútbol club hay más por venir creo que en términos de su estado físico y confianza sólo estamos viendo un pequeño porcentaje de lo que este chico puede hacer en términos de lo que le da al equipo la capacidad de pasar de defensa ataque es impresionante está aprendiendo todos los días cómo convertirse en un jugador realmente bueno y tenemos que seguir dejándolo crecer y dejar que tenga oportunidades y seguir manejándolo lo mejor que podamos y puede llegar tan lejos como quiera wow excelentes elogios de el entrenador neville de inter miami realmente impresionante creo que si juega para chile va a ser un gran jugador también por supuesto tienen que acoplarse al equipo pero lo que está demostrando en la mls es impresionante que dice la prensa chilena sobre esto bueno si vamos al periódico la tercera titula lo siguiente un compañero para brereton robin robinson bellmark la nueva apuesta de habla inglesa en la roja bueno hacen énfasis lo que decimos al principio un nuevo jugador anglosajón en lo que es el equipo chileno y en la tercera cuentan que el futbolista de 22 años nació en candem un pueblo de casi 70 mil habitantes en nueva jersey su relación con la roja viene por la sangre de su madre chilena paula belmar misma situación que hoy tiene con cartel de seleccionable a ben brereton díaz cercanos al futbolista aseguran que la buena recepción que tuvo brereton en el equipo de las artes terminó por cerrar cualquier duda de robinson para aceptar el desafío su estatura y su gran presente en la mls tienen maravillados el equipo técnico de las artes el atacante mide 188 y ya sabe lo que es compartir con figuras de talla mundial hoy en miami en el vestuario de su elenco comparte con gonzalo higuaín y el francés braise matuidi por ejemplo su regularidad en miami también es valorada en la selección más considerado que machete ha dejado claro que la búsqueda del gol está entre sus prioridades el hijo de madre chilena suma 4 anotaciones en 10 partidos resumidos en 635 minutos en la cancha puede jugar como puntero izquierdo o también como volante este fin de semana convirtió frente al toronto en la victoria de su equipo por 3 a 1 el medio chileno agrega que el año pasado en conversación con el medio haz esto es lo que dijo robbie mi madre es chilena a los 20 años se migró a eeuu ahí sacó su carrera se hizo doctora y conoció a mi padre yo nací en carolina del sur tengo dos hermanas y los tres jugamos al fútbol ese es mi primer recuerdo tener uno o dos años y estar todo el día detrás de una pelota bueno ahí está entonces la nueva carta ofensiva de chile con alexis descartado por las dolencias físicas el nombre de robinson asoma como una esperanza para el equipo chileno más con el gran momento de prereton y vargas quienes prometen ser una solución para la falta de gol que aqueja a la selección chilena dejame tu opinión ahí en la sección de comentarios sobre todo qué piensas que el equipo chileno pueda tener una conexión atacante de habla inglesa no realmente llama mucho la atención no sé si hay otro equipo en latinoamérica que haya pasado por esta situación de tener dos jugadores que hayan nacido pese a tener doble nacionalidad pero hayan nacido en el extranjero es interesante no porque se podría ver esto que sería algo único ben brereton y robert robinson en la delantera de la selección chilena como dice la tercera una conexión de habla inglesa para la roja bueno como siempre les mando un saludo les deseo un lindo día y les mando un abrazo enorme no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho ahí dale al botón y también a la campanita para que te avise cada vez que tenemos vídeos nuevos chau chau no 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 Gracias por ver el video.